Mira como aclara en la cordillera, como florece el resplandor del sol Como la fría mañana se entibia, como Dios nos da un día más de amor Y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón Penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor Y aclaró en el último rincón de mi casa Nos invitamos a partir las heridas de nuestros hermanos Nuestras primeras heridas y las heridas de la sociedad Sobremos estas heridas, sobremos estas cruces Instituto Pre-militar, subteniente Luis Cruz Martínez, el Alagante ¡Vamos! Este camino de Carmel es un camino de santidad Sobre el corazón de Jesús, la hermana ¡Muy bien! ¡San Bernardo! Y el niño salió de misis ¡San Bernardo, mi gente! ¡Eh! 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 ¡Helos a la v 09. Israel se crean 6 kilómetros! ¡Muy bien! ¿La patrimonio nombre hoy 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 hoy? A otro sillón de acá, que es Picastre ¡Clicastre... viene, muy bien! En el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino.